Oiga señor Le dije a un tendero, despacho una cerveza, bien fría mientras pero A una mujer, a una mujer que mi vida la llena De una esperanza, de una esperanza bien pura que alegra Aquellos tiempos, aquellos tiempos que triste viví A una mujer, a una mujer que mi vida la llena De una esperanza, de una esperanza bien pura que alegra Aquellos tiempos, aquellos tiempos que triste viví Le dijo tome la cerveza Y tenga paciencia le voy a contar De la mujer que me comentan Según hoy diciendo se la llevarán Tenga la fe, que una mujer cuando elige a uno No accede bien, conforme quieren sus padres seguro Que triunfarán, aislando lo más bello de este mundo Que es el amor, que nace como un caudal que es muy puro Su cauce no, su cauce no lo detiene ninguno Y va hacia el mar, que en este caso viene siendo uno Que Dios te bendiga Jorge Cigüentes El propio Música No sé por qué es que la suerte me engaña Haciendo que yo sufra, no sé que es un placer Pero muy fuerte, pero muy fuerte me hace reponer Y aquel momento, y aquel momento no supe que hacer Le di las gracias, le di las gracias al señor aquel Le cancelé lo consumido Y salí bien dispuesto a ganar o a perder Consideré que yo he sufrido Le dije a la madre por la hija de usted Y a su señor, o mejor dicho al padre de mi amor Coméntele, que aquí estuve de atrevido yo Y me llevé, el lindo bruto que un día Dios le dio Y proceder, no ha sido injusto porque me enteré Si no hago así, seguramente me toca perder Y van a ver, que algo bonito les va a sorprender Para que lo escuches Disfrido, clemencia, riega Música 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 Música